Saliendo, saliendo, saliendo con los cuernos en la mano ¡Eh! ¡Aquí mi Dios! ¡Ciento siento muy difícil! Ya llegó, ya llegó el minibú Ya llegó, ya llegó el minibú Ya recoged, todo el buen tú Ya recoged, solo el buen tú Están ahí atrás, yo lo chiquié Están ahí atrás, yo lo chiquié Son esos morenos que están aquí ya bajan cien También unos raritos que están aquí siempre deben Ya llegó, ya llegó el minibú Ya llegó, ya llegó el minibú A recoged, todo el buen tú A recoged, todo el buen tú A esta pistola se le empujó el gatillo A esta pistola se le empujó el gatillo Y el hombre más vuelco aquí Se llama Aririo Ya llegó, ya llegó el minibú Ya llegó, ya llegó el minibú A recoged, todo el buen tú A recoged, todo el buen tú Pero señores, no lo puedo decir Ahora señores, no lo puedo decir Que lo que más vuelco Es sido ruido Que lo que más vuelco Es sido ruido Ya llegó, ya llegó el minibú Ya llegó, ya llegó el minibú A recoged, todo el buen tú A recoged, todo el buen tú ¡Clauio! ¡Clauio! ¡Tu asiento está preparado, Claudio! ¡Viva el fin! ¡El deseo no tiene lo doble! ¡Eso es un copito en la mano! ¡Que sí! ¡Clauio! ¡Viva el fin! ¡Viva el fin! Llegó, ya llegó el pibibú A recoger todos los cuentos Lo que digo ahora, que no hay sequille Lo que digo ahora, que no hay sequille Que lo que me acuerdo aquí Se llama Chiqui, el hombre me acuerdo aquí Se llama Chiqui Llegó, ya llegó el pibibú Llegó, ya llegó el pibibú A recoger todos los cuentos A recoger todos los cuentos Alirio me dijo a mí, me relajo Que el hombre me acuerdo Se llama Claudio, el hombre me acuerdo Se llama Claudio Ya llegó, ya llegó el pibibú Ya llegó, ya llegó el pibibú A recoger todos los cuentos A recoger todos los cuentos Y un periodista sin ánimo de ofender Me dijo un periodista sin ánimo de ofender Que el hombre me acuerdo Llegó, ya llegó el pibibú Se llama Dios, me ley ¿Cómo? Pero no soy yo Ya llegó, ya llegó el pibibú Ya llegó, ya llegó el pibibú A recoger todos los cuentos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! A recoger todos los cuentos 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 Gracias.